Y antes de iniciar, recuerda que Alex Diamond envió esto, yo la iba a dar en Estados Unidos pero ya no, ahora voy a llevar a mi gente a Santo Domingo, Alex Diamond envió esto, hay dos aquí, para regalárselas a mi gente, también tengo unos dólares por ahí que se me quedaron, hay una moña en dólares, para que sigan comentando, denle like a todos estos contenidos, denle like, sigan comentando, que en los comentarios vamos a estar sacando a los ganadores de oro, 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 y dinero en dólares para este diciembre. Cacharepa te lleva a Bocado Fest, en el Jardín Botánico Santo Domingo va a estar el Bocado Fest este primero, segundo y tercero de diciembre, y Cacharepa tiene boletas para regalar por pipá, así que todas las personas que les gustan disfrutar de este evento maravilloso del Bocado Fest, Cacharepa te lleva totalmente gratis, así que estén pendientes. Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal, me hice una encomienda yo, yo voy a estar mirando siempre el top de Promo 809, para yo ver cómo están los top, cómo están los muchachos, quiénes son los que están controlando el top, y traerlos aquí a mi plataforma. ¿Por qué razón? Porque usted va al bajo mundo. Y bueno, por ejemplo, ya tuvimos a Jizzy, que le mando un saludo, hemos tenido a Papataiga, ¿verdad? Yo tengo rato escuchando de mestizo, mucho rato, y lo vi número uno. Bueno, digo, necesito conocer a ese muchacho, no tenía el placer de conocerlo, y antes de darte la bienvenida, desde que te conocí, tú eres muy humilde, pero ok. No di que, tú sabes, porque uno siempre recibe el trato bacano de los artistas, pero a ti, como ser humano. Lo vi orgánico, lo vi orgánico. Como ser humano, sí. Bienvenido, mestizo, ¿cómo tú estás? No, loco, en verdad, sumamente agradecido, en primer lugar, la gloria sea de Papá Dios. Súper agradecido, loco, de la invitación. Yo tenía rato ya esperando que tú me dijeras, ¿qué es lo que me está? Ferreira. Sí, porque hay muchas cosas que la gente necesita saber, y estamos aquí para eso. Cabe destacar que, como llegué hace poco, llamé rápido, le dije a mi secretaria, a Gina, digo, consíguemelo. Y la respuesta fue, de una vez, vamos, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora es? ¿Dú, tú? Porque andamos trabajando. Es que es bueno, me gusta eso. ¿Mestido, doctor, de los minas? Eso es así. Los mineros. ¿De qué par de los minas? Yo soy de Mimito del Bron de los minas, de donde Kiko, de donde fue Mokibla, de donde fue Lapis, el mismo Lapis, el mismo Lapis vivía ahí en el bronco. Pero ellos saben quién eres tú, te vieron por lo menos. Todito. Yo soy los mineros, doctor. Es verdad, sujeto, todito. Todos. Ok, una cosa. Aparte de que mi papá es una figura muy emblemática en los minas, que por él también, tú ¿Quién es tu papá? O sea, le dicen BG, vaya de los minas. El que es los mineros sabe qué es lo que es con él. Ok. Entonces, por lo menos de mi papá fue que yo le llegué a Lapis, le llegué a todos los tigres. Ok, vamos a salir de una duda. ¿Se ha doblado de los mineros o de los tres brazos? Ey, tú, buena esa. ¿Por qué hasta nosotros no nos preguntamos? ¿Por qué él dice los mineros? No, pero él es los mineros porque al final siempre ha estado codiado con los verdaderos los mineros. Tú sabes, desde que empezó la historia, Chado Brau está ahí. Pero cuando él me invita a beber, él no me lleva a los minas. ¿Y dónde es que él te lleva? Él me lleva para otro lado, para el otro brazo. Para la encarnación, para allá abajo. Para abajo, sí. Sí, no, porque hay que sellar otro mundo rural y para allá. Ya, un saludo. Para el de los minas, Chado, muy mío. Y se bebe más que el diablo en los tres brazos. Un saludo a la gente en los tres brazos. ¿Y el Cherry también es de para allá, entonces? Ahí mismo. De la zona del Chado. No, no, Cherry es de mi bloque. ¿Lomina o Lomina? Lomina, allá arriba. Ok. ¿Es Lomina el barrio que más talento le ha dado a la música urbana? Definitivamente, sí. Monqui Blas, Lapis. Kiko Cherry. Kiko Cherry. Sujeto. Sujeto. Cirujano, Monqui Blas. El DH. Fotel. Fotel. ¿Es verdad? El Mesty. El Mesty, no hay más. Willy Mento. Chocolator. Willy Mento. Chocolator. ¿Quién más? Eclético. Sí. El de los minas también. Perdón a los que nos olvidan, ¿eh? Pero hay un grupo, son demasiado, son demasiado. Demasiado, loco. Ok. Una cosa, bro. Tú estás número uno. Los minas controlando el mundo, para que estés claro. Con la disque, disque, pantomima ni nada. Tú estás número uno, bro. Gracias, papá Dios, doctor. Con mi esfuerzo, la gloria primero de él, después mi esfuerzo y mi caco. Me trajeron el número uno. Honestamente. No tu primera canción pegada. No. ¿Cuántas canciones tú llevas que has pegado? Para luego llegar a la pregunta que quiero oír. Ok. Willan fue el primero. Sí, me encanta. Willan. ¿Cuál es Willan? El Willan después pasé a Benati. Ajá. El nombre que se hizo viral en las redes sociales. Fui yo, el creador de ese nombre. ¿Es verdad? Benati. Pegado en tiempo real. Ok. Es que yo tengo un video que yo te lo enseño y tú dices, eso es mentira. Ok. Después de Benati, paso a Lola. ¿Cuál es Lola? Ben Rola, que se asucia, lo entrega sola. Sí, sí. Y después de Lola, entonces vengo con Déjalo Rulay con Braulio. Eso me encanta. Después de Déjalo Rulay, vengo con Trola. A veces me sube yo, agárrate cuando tú andas, Trola. Y esa noliqueta te descontrola. Sí. Después de Trola, vengo pa. Tú estás lindo, pa. Qué lindo, pero tú estás lindo, pa. Pero Bush, sí. Después de estar lindo, pa, entonces vengo con Déjale con Álcool. Que se recuerda a Brase. ¿Me entiendes? Ahora vengo con Se Poder Repetir y Dembere. Ok. Número uno. Número uno. Ok. ¿Como cuántos contates? Hay como ocho. ¿Ocho? Hay más de ocho. ¿O fueron más? Claro, pa. Hay como diez o doce. O como diez. Está bien, diez o doce. Está bien. Pero mira lo que pasa. Cuando tú me vas a hablar a mí de los tiempos en los que yo andaba rututeando en la calle con énfasis, que yo andaba con el poeta, que yo andaba con el batallón, tú tenés diez o doce temas pegados en menos de un año o un año y medio. O un año y medio. O un año y medio, siete. Eso era mucho dinero. Tú le has generado el dinero a esa pegada. Real. ¿Qué te digo? Mira lo que pasa con eso. Eso es relativo porque ahí tendríamos que entonces hablar del negocio actual en República Dominicana en la música. Ya sea desde la discoteca y el negocio que se está moviendo en las calles. Tú sabes que cuando entra la nueva ola del nuevo talento, ya los muchachos, J1, Jai, Zeldonati, yo, Yeezy, todos los muchachos, entra otro negocio. ¿Por qué? Porque ya entonces los dueños de discoteca lo que estaban era imaginando cuánto cobra ese nuevo talento que está número uno en la calle y cuánto me está cobrando el nene. Entonces, para darle un ejemplo de 400, 500 al nene, vamos a darle 100 a J1 que está al número uno. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí el negocio es otro y la monetización es otra. Ok. Pero dentro de lo que cabe, hemos sabido usar la cabeza y le hemos sacado un par de... Lo que pasa es que no andamos en ese paquete ni en esa falacia de que yo soy el macadernú. Yo te iba a preguntar eso, brother, porque el artista número uno me llegó aquí con una sola cadenita en el pecho. ¿Por qué? Porque yo soy como soy. Yo no tengo que fingir que es una película el cual no es. Porque ahorita yo tengo una baja, entonces no me van a ver ninguna de las alhajas y hasta rimó, ¿viste? Entonces, yo vivo mi vida normal como yo soy. ¿Tú sigues siendo igual que...? Lo que pasa es que yo tengo otro tipo de pensar. Yo tengo a mi mamá y que está esperando que yo empiece a tirar blow y varilla. Y con cadena no se tira blow. No estoy en cadena ni en nada de eso. Con cadena no se tira blow. ¿Me entiendes? Hay un meme que anda a virar por ahí y dice que dile a la cadena que tape la... ¿Cómo que es? La gotera. La gotera. Es un bobo. ¿Qué tan importante ahora mismo es eso del top? De que yo estoy número uno. Porque ya creo, si no me equivoco, que pasó el tema de las tendencias. De que de YouTube. De que estoy número uno en YouTube. Ellos hay par que siguen en eso todavía. ¿Y eso qué es tan importante? ¿Por qué? No, porque yo no sé. ¿Qué número tú tenés tú ahora mismo? Ahora mismo, creo que estoy número cinco o número seis. ¿Y tú estás número uno en la calle? Normal. Pero son ellos que viven en ese mundo espiritual. Tú no... Es la calle que habla ahora mismo. Ahora mismo estamos en un momento en que la calle es que sabe. Me entiendo. Y yo entré a varios grupos que yo tengo y pregunté cuál es la canción más pegada. Me hablaron de la canción tuya. Entré al top de promo y me hablaron de la canción de J1. Y que conste, doctor. Y discúlpeme que te interrumpa. Que tú estás diciendo, vi tu canción. Hay dos. Son dos que están pegadas. Sí, son dos. Hay uno que está como número cinco. Número uno y número tres. Número tres. ¿Cuál es la otra? Número uno de Emberé. Número dos, Cintureo. Número tres se puede repetir. Cintureo. ¿De qué será que iba a hablar de Cintureo? Cintureo es una colaboración. Sí. ¿Con J1? Con J1. Con J1. Con un remix. Ah, ok. ¿Cómo se da ese remix con J1? No, esa canción no es mía. Esa canción es de un tal Joan Retro. Y Joan Retro le hizo el remix con J1. Las dos canciones mías son Se Puede Repetir y de Emberé. Hay una que está número uno y hay otra que está número tres. Ok, la de J1 es la que está número dos. Es la que está número dos. Ahora voy entendiendo. ¿Cuál es? Porque hay gente. Hay artistas de la vieja escuela. Mira, hay artistas de pegada de hace cinco años, de cuatro años, que no entienden cuál es el concepto que se utiliza ahora para pegar una canción. Ese concepto ya hacía. Yo traje otro. Yo estoy pegando de a dos ahora. ¿Cómo así? Yo estoy pegando de a dos canciones. Son dos que yo tengo pegados. Ok, ok. Pero la pregunta no es exactamente para eso. Es el concepto de cuál es el truco, cuál es la magia. Cada quien tiene un truco que Dios le otorga en su momento. Porque no todas las recetas son iguales. Y Juan tuvo un método en su momento que supo él, que Dios le puso a él. Y él lo utilizó según su conocimiento. A mí por igual. Dios me dio un flow a mí, una estrategia de yo hacer mi música, mi flow a mí. K-S-A. Yo se lo dije a ustedes y se están llevando de mí. Una locura la venta de televisores de K-S-A. Y tengo la referencia de muchas personas escribiéndome que son televisores de calidad, que les encantan estas televisiones grandotas con su barra de sonido incluida, un control inteligente. Tienen demasiadas cosas. Y arriba de eso, un precio exquisito. K-S-A, búscalo, búscalo en Instagram. Y te vas a dar cuenta que vas a comprar algo, un alto nivel, una alta calidad y un bajo precio. K-S-A. Pero ustedes cambiaron el dembow completamente, brother. Sí, se depositó. Todo, todo, todo. Le cambiaron todo el dembow. Y hay que haber destacado que aparte de lo que te estaba diciendo ahorita, yo traje el nuevo color del dembow también. Explícame eso. El dembow sin key. El famoso dembow sin key. Pero ¿cuántos héroes del dembow sin key son más, brother? Sí, ok. Yo te voy a hacer esta pequeña anécdota. Si todo lo que dicen ser el número uno en las conversaciones me mencionan, que yo busco ahí. Sí, yo te entiendo, es verdad. Lo que pasa era que en ese momento yo no tenía la fuerza para darle el mensaje. Oh, ya. Ellos, como estaban más posicionados, usaron eso a su favor y difundieron la noticia que le dio la gana. Está bien. Pues si eres tú el creador del dembow sin key. Comprueba que yo lo tengo aquí. ¿De qué forma fue que se creó? Te voy a decir. Porque Johnny Pacheco tiene una historia de cómo creó la salsa. Sí. José Ito Mateo sabe del merengue y de todo eso, ¿verdad? Yo te voy a decir. Y Luis Segura de la bachata. ¿Cómo es que se crea el dembow sin key? Ah, otra cosa. Antes de repente de eso. Yo no sé si tú te has fijado que todo el que escucha mi música dice, ese chamacito tiene un flow diferente. Sus dembow son como diferentes. Por eso es porque yo soy el creador. Tiene su sello. Porque yo soy el creador de eso. Ok. Explícame cómo se dio. Te voy a decir cómo. Cuando yo decidí hacer dembow, yo sentía que el dembow majao me impedía yo destilar al 100% mi talento. Ya entendí. Tú no eres tan dike, dike, dike seco. Ya. A mí me gusta dar tono, a mí me gusta dar color, a mí me gusta armonizar, a mí me gusta jugar con melodías, a mí me gusta destilar mi talento. Entonces sentía que con la secuencia del que tú tú nada más eras rapear, yo soy un psicópata rapeando, pero no nada más rapeando. Ok, ok. Sentía que iba a ser muy monóctomo. Estaba muy limitado. Sentía que iba a ser más de lo mismo. Exacto. Entonces a mí nunca me ha gustado hacer lo mismo. Ok. Yo llego donde la greña. Una estrella. La greña es una estrella, mi hermano. Ah, mira, esta historia, el baile ahí, porque él es creador también. Una súper estrella la greña. Llega donde la greña y le digo, greña, yo quiero, como tú siempre estás inventando, igual que yo. Sí. Vamos a sentarnos, loco, y hacer unas vainas distintas, pero que no se salga de la vaina del dembow, que sea bailable. Pero vamos a hacerlo algo rápido para uno poder hacer lo que nosotros sabemos hacer, porque yo y Greña componíamos álbumes, bro, de 16, 15 canciones para colombianos, argentinos, boricuas. ¿Y se buscaba su chelito ahí? Ah, pero venga acá, mi hermano. ¿Y cómo nosotros no nos intentábamos? Era componiéndole a la gente. ¿Colombiano y vainas así? Porque hay que comer, doctor. ¿Pero dembow o rap? No, no. Fue un poco dembow, porque ya para ese tiempo lo que estaba sonando era el trap. Y la música... Fue un trap y vainas así. Fue una trap, R&B, reggaetone. ¿Y se buscaba su chelito ahí tú también? Así más y más ahí, doctor. Nogoseador. Soy compositor de verdad. ¿Es verdad? Ah, papá. ¿Pero te ha buscado bien con la composición? En esos momentos no le saqué realmente el provecho que debía por la falta de conocimiento. Del negocio. Exactamente. Pero ya ahora en este nivel me ríe. Digo, guau, cuánto, cuánto. Pero nada, todo es por un propósito. Sígueme con el cuento de la greña. Llego donde la greña, le digo, bro, hay que cambiar la vaina. Me dice, ¿el qué tú sugieres? Digo, yo no sé. Empieza a fluir. Entonces él empieza a tocar uno bajo. Entonces yo empiezo a tratar de leer un coro. ¿Sabes? ¿Por qué gato? Tanto que bla, 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 bla. Cuando te agarras, te agarras, bla, bla, bla. ¿Por qué gato? Entonces combinaba con el tono del bajo. ¿Sin el kick? Sin el kick. Entonces hizo una química tan cabrona que nosotros dos nos miramos y dijimos. ¿Y ustedes estaban así sin el kick? No, no, no. ¿Sin la base? Ese estudio estaba lleno de gente. Y tú el que estaba ahí, estaba tocando el techo con la cabeza. De la nota tan grande que estaba causándose en el momento. Sin tener. Sin tener el majón. El majón. Entonces cuando nosotros nos miramos, los dos al mismo tiempo dijimos, eso no lleva más nada. Más nada. Dejalo así, le metí unos chequels. Y ahí nace el primer Dembosing key, que se llama Zafe Boquegato. En conjunto con Hansel Acocotealo, el productor de Geisel. Ajá, es durísimo. Mi hermano, entre Hansel Acocotealo, Lagreña y Mestizo, trajeron el Dembosing key. ¿Cómo que se llama? Zafe Boquegato. Ok. Eso nunca salió. No. Ah. Nunca salió. Era para ver la fecha. No salió, pero aquí está la fecha de cuándo se creó. Ok, está bien. Pero entonces, ¿cómo entonces ustedes crean el Dembosing key? ¿Y cómo otras personas comienzan a hacer algo que funciona si se supone que eso no salió? Oye, ¿qué fue lo que pasó? Yo tenía un problema antes, que yo cuando hacía algo muy innovador, me emocionaba tanto y empezaba a mandarlo. Porque yo entendía que en el momento era algo que estaba demasiado adelantado al tiempo. Es el rol 458. Eso es así. Empecé a mandarlo. Entre ellos, hubieron gente que eran del círculo de artistas. Entonces, cuando le llegaron a la vaina, dijeron, wey, ven a escuchar esto. Los altitas, cuando le llegan a la vaina, ¿me entienden? 0880. Entonces, ahí fue que se atribuyeron el Dembosing key. ¿Cómo tú te sentiste cuando tú viste que eso...? Doctor, yo fui tan psicópata que cuando yo vi que ellos se atribuyeron eso, ¿tú sabes lo que yo hice? ¿Qué hiciste? Yo dije, quédense con eso, que yo voy a inventar otro género. Otro género. Inventé otro género, se llama Guireo. Ese sí tú lo puedes buscar en YouTube, que esos están ahí. ¿Cómo se llama? Guireo, Guireo, se llama ese género, lo hice yo. Eso soy yo loco. ¿Cuál es la diferencia? Yo loco, que eso nada más se compone entre una guir y percusiones. Como si fuese un merengue, pero de emboseado. Ah, ya. Entonces, le puse el instrumento de merengue, pero de emboseado. Pero de emboseado, Guireo. Le puse entre yo y Viulay, suelo a toda Viulay, y también otro psicópata. Porque yo nada más me rodeo de psicópata, ¿eh? Pero una cosa. A todos los que estamos hablando. ¿Tú ya es de música? No. Eso es la cena latina. Coño, porque si no tengo... Y eso, cuando te he llegado... Estás hablando con Omega, ¿eh? Y no te he llegado a la evolución. Es verdad, loco. Porque lo de Omega es así. Y Omega te habla de música profundo. Y Omega no es que fue dedicar al conservatorio. Y te conoce todo. Porque es un talento nato. Claro. Se alimenta de la vida. Claro. Y no te he llegado todavía a la evolución. Te estoy hablando de los inicios. Vamos para la evolución. Está bien. Se pega, me estoy, son una, dos canciones, lo que sea. ¿Cómo? Yo me pegué primero como compositor en el dembow. Te empecé a conocer así como compositor. A lo mejor fue en ese momento... Como artista, Willem. Ok. A lo mejor fue en ese momento entonces que comencé a escuchar tu nombre. ¿Tú le llegaste a componer canciones a demboceros de aquí? ¿O por lo menos arreglar dembow? Bueno, mira, yo te voy a decir esto. Que estos sí son permitidos decir. O sea, porque yo respeto mucho la política de cada artista. Ok. Pero yo, lo que he aportado y gente que me han dicho, sí, tú puedes decirlo, eso no es nada. Pero yo, en la misma carrera de Braulio, yo aporté muchísimo. Bien, excelente. Hablo abiertamente porque Braulio y yo somos hermanos. Y me encanta que digas eso porque, te digo algo, es uno de mis favoritos. Él es mi hermano. Me encantan los dembow de Braulio. Fuera de la música. Soy uno de... Soy un fanático fiel de Braulio. Estaba con él anoche y hicimos un dico. La última canción de él, eh... Rápido. Rápido. Yo me volví loco con uno. Sí, ¿no? Es lo que va a pasar. Rápido, rápido, rara, rápido, rara. Es lo que va a pasar. Durísimo. A mí me gusta la forma de hacer dembow. Un androide, un androide entonces. En la mirada, el de Necio. El Necio, la vocecita. Ahí tú tú la bájate ahí. ¿Me entiendes? Una secuencia, una vaina. Qué bueno que mencionaste a Sequi también porque lo que veo contigo es también que yo mencioné eso de Sequi, que Sequi es uno de los que sabe más crear el dembow. Porque una cosa tú se ve el compositor, otra cosa tú se ve el productor, pero otra cosa tú sabes crearlo. Decir, mira, aquí va un coro, aquí va esto, en esta pista no va. Si Sequi no estuve ese desesperado, tú ves un disco que tenemos juntos pegado ahora para diciembre y te hubiera comido. Sequi. No estuve ese desesperado. ¿Y cómo se desesperó? Él se desesperó con el disco, doctor. El otro día le metió 800 mil views falsos. ¿Y cómo ha sido, doctor? Ese disco está ahí para aprender a la deprisa. Como yo lo hago. Lo amo porque es mío el negro. Es muy bueno, el negro es mío. Pero nada, esos son gajes de los físicos. Mira, es más importante tener talento, tener mucho talento que la música urbana o saber hacer el dembow. Mira, yo quiero tener talento siempre. Olvídate de que si yo me pegué o no. ¿Tú sabes por qué? Porque es el problema que son pocos los que tienen talento. ¿Ahora mismo? ¿Y por qué se pegan tanto? Ahora mismo no en la historia de la vida es así. ¿Y por qué se pegan tanto? Aquí. Porque aquí todo se pega. Y no quiere decir que porque todo se pega, yo estoy pegado por ese mismo angle. No. Si ustedes se fijan mi pegada distinta, pues yo estoy trayendo un color distinto. Estoy trayendo cosas nuevas. Yo no estoy haciendo lo que todo el mundo hace. La visión que tú tienes de mestizo va hacia aguas internacionales. En verdad, sí. Muy internacional, doctor. Porque te lo veo hace rato. Tu forma de lo que tú me estás explicando. El hambre que tú tienes de hacer las cosas diferentes. No te veo tratando de ser igual que los otros artistas y que se te siento. Te veo como con una personalidad propia. Y recuerda que Lote Don tiene para ti un millón de pesos. Todos los sábados un millón de pesos. Tú juegas la Garra 4 y aunque no te saques con tu ticket de la Garra 4, ahí hay un numerito que te permite participar para ganarte el millón. O sea, tú como quieras tienes chance de ganar con Lote Don. Lote Don, la mejor y la número uno en República Dominicana. Y eso es casi imposible aquí. Entonces, por eso es que a veces las cosas se nos tordan un poquito más difíciles a nosotros. Hay una cosa. Hoy en día todavía, todavía al día de hoy hay artistas o personalidades que no se la dan al Lembo, critican el Lembo. Hasta que se peguen con Lote Don. Todavía al día de hoy todavía hay gente que no, que el Lembo, que si yo, que si yo, cuándo. Güey, el Lembo. Vi a Tokicha dando en su canción más reciente. Me sorprendió diciendo que donde ella... Es algo así, no exactamente. Que en los lugares que ella va no conocen de Embocero. Es algo por ahí, ¿verdad? Que donde en los lugares de ella va no conocen de Embocero, dice ella. No sé si es una puya para el alfa. Podría ser. Pero es como... Quitándole mérito al artista de Lembo que está haciendo su diligencia. Eso todo depende de la manera que tú lo quieres interpretar al final. Porque tú sabes que eso es algo que va a ser relativo. Porque eso no es un misterio que el Lembo es mundial. En todo el mundo se sabe del Lembo. Todo el mundo sabe. Ya entré en un debate en eso. ¿Por qué tú quieres? ¿Ya? Viaja y tú te vas a dar cuenta. Ya. Normal. Corea, China, Japón. Que esa gente está a cinco días de la vida. Manito. Está enfundido con el Lembo. Entonces, Toki, te quiero y te amo, mi amor. ¿Cuál es el gran palo tuyo? Para tú cerrar. Tú estás en un party. El palo tuyo. Tú sabes que tú vas a lo seguro y que la gente va a volver loca. ¿Cuál es? Olvídate del que está pegado ahora mismo. Pero yo estoy, en verdad, todo. Cualquiera que el DJ mío ponga se va a volver loca la gente. Pero siento que Lola es el que nos falla. ¿Lola Magabuela? Sí. Es verdad. Y qué cosa es que en esa canción yo no me hice el coro. Y eso fue lo que se pegó. Enrola. Cuando tú vas a hacer los coros, tú piensas primero en el tono o en la letra. En el tono. Porque es que eso es lo que... Con eso es que yo estoy pegado. Vea, sí. Parece un músico loco. Eso es lo que se le queda a la gente. A mí que está encondiéndose. No, no, no. Y tú te fijas, mira... A ver, no eres tú. Es verdad, porque... Gente, ¿qué sabemos hacer? Tú ves, en el dembo que yo tengo pegado ahora, en el dembere, yo digo eso en un pedacito, ¿no? Porque si ellos supieran hacer música, tú deberías, mírate, veré, 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 veré. Yo digo, ustedes no saben hacer música. Ustedes estaban brillando, porque nosotros estábamos esperando en el proceso. Ya nosotros entramos, ahora ustedes lo van a sentir. ¿Cómo ven ustedes? Y tú principalmente, a Roche. Loco, lo que ha hecho Roche, marido, en el dembo, es para que le den banda al loco. Pero como tiene su pro, tiene su contra. Y ya no sabemos ese juego, pero el loco está todo. Porque el loco lo ha hecho solo. Tú sabes, independientemente de todo, que él quiera vender lo que él quiera vender o quiera reflejarse como él quiera reflejarse, está bien todo lo respeto. Ese es tu marketing. Ese es tu marketing, esa es tu vaina. Tú sabes, como vuelvo y te repito, como tiene su pro, tiene su contra. Claro. Y no voy a tocar ese tema, pero independientemente, como artista, una eminencia. Sí, claro, ya. De hecho, yo estaba hablando de eso, que Roche ya pasó el nivel de depender de pegadas. Sí, y ya de que tú tienes que demostrar, bro. ¿Qué tú tienes que demostrar? Tú lo ha hecho todo. Ya. Tú eres rico, has pegado mil canciones. Tu engagement con el público. Tienes respeto al público. Nunca baja, tienes tu fanaticada, que eso es algo muy difícil. Es en muchísimos países. ¿Me entiendes? En todos lados. Tú lo que tienes que concentrarte en tu vida personal con Dios y en cómo salir de República Dominicana para que tu carrera se expanda. Se expanda. Para que haga las colaboraciones que son, para que dé los pasos que son, para que haga la música que es, porque es muy talentoso. Aparte de, no crean que Roche nada más es dembow y rap. Y es fácil. Roche hace música también. Música, música. ¿Me entiendes? Entonces, él necesita, eso es lo último que él necesita. Te pregunté por Roche, ahora te pregunto por el alfa. El alfa. La llave. ¿Cómo la llave? La llave, pa. El dembow, la llave, la llave en la tierra. La llave la tiene él. Sí. Lo que es que no hay que ser mezquino, doctor. Hay que decir las cosas, independientemente de cada cosa, hay que decir las cosas como son. La llave es él. ¿Está escrito? ¿Han llegado del alfa? No, me empezó a seguir. Hace varios días. Pero yo tengo una relación aparte con su doble boca, con Matatán. Con el mismo Cufaro. Tú sabes, con la gente de él. Entonces, ya no estamos familiarizando. Ya. Pero mucho cariño y mucho amor para el alfa. También para Roche. Ok. Si tiramos un número, ¿cuánto tú crees que tú has perdido por no saber hacer buenos negocios con la composición? Aunque Roche no ha querido decir que soy número uno. ¿Quién? Pero te quiero y te amo mejor. ¿Quién? Roche. ¿Que no ha querido decir? Que yo soy el número uno. Pero eso no es cambiante, eso es cambiante. ¿El qué? ¿Las opiniones? No. ¿O el número uno? No, las posiciones. Pero tal vez mientras yo lo sea, dilo. Fulano, sí, por eso yo lo dije entrando. Es que no lo he dicho ni un día. Oh, ya. Seguimos. Porque hay internet, espera, hay internet, espérate. Yo estaba en una conversación en Estados Unidos, saluda DJ Cabeza, mi DJ, el mejor DJ de Pensilvania. Lo que a mí ni en el paralelo me suben. ¿Es verdad? Pero. ¿Y es que hay algo entonces? Yo no sé, I don't know. Porque yo creo como que Roche, según para mí, él había soltado ese tema de estar como midiendo fuerza con. No, lo que pasa es que él sabe que yo soy artista. Y él sabe elegir sus oponentes. él no es un estúpido. Y por eso es que él no quiere entrar en ese debate conmigo. Lo que yo te estoy dando código. Él, él, él menciónalo a los otros artistas. Fíjate. Busca, movimientos paralelos cuando él sale de la discoteca que le dice, fulanito, uh, prachá, que lo que es. Donati, fulanito, número uno en la calle, 37, 30. Pero que no, la demente, fulanito, de una apoyada fulano, el GCS, que está, que yo qué, que yo cuánto. Uh, hablamos ahora de pegués. ¿Y a mestizo? No, no es sí, mestizo no es sí. Pero hay una cosa, mestizo, y yo te voy a ser muy honesto, yo no te voy a hablar mentiras. Yo no, yo no es que necesito tampoco eso, doctor. Está bien, pero espérate. Porque yo estoy número uno con dos de en boca. Está bien, sí, pero yo no he estado de que en el grajo, de en el bajo mundo, abajo en el bajo mundo, todos estos días porque sabes que estás afuera, pero era como que yo sentía que mestizo necesitaba ponerse número uno, número uno, nivel como ahora. Que se sienta un, un, unánime. Un, un golopón. Unánime. Unánime. Porque tú has llegado hasta el número uno, pero no con, como con esta fuerza de ahora. Con esa potencia. No sé si tú me entiendes. La potencia me la dio pegar dos al mismo tiempo. diablo, nos conectamos. Entonces, quizás lo que faltaba era que tú llegaras con este, con esta fuerza así al top. y no habló duro. No habló duro. Ayer subí un video hablando duro y tiene, ya tú sabes, casi 800 comentarios. Y fue un amigo, una mímica que yo hice, que ni habló duro tampoco. ¿A qué tú dijiste? No, yo dije que, que por qué había tanto silencio. Que por qué todo el mundo está callado. Si yo tengo dos canciones pegadas al mismo tiempo, la pongo número uno y todo el mundo está callado. ¿No quieren hablar? Pues está bien. Y pues ahí suena un disco mío que viene ahora, nuevo. ¿Otro más va a soltar? Dos, otro dos. Ok. Pero tú aceptas que J1, en el top, en el top que yo vi, número uno, número dos está Cintureo. Y número tres está yo. Ok. Número uno yo, número tres yo. Ok. ¿Y número cuatro? ¿Quién es el número cuatro? Si no me equivoco, creo que es Rochi o Donati. Ah, eso es. Eso es. Creo que eso es. Que Donati fue el otro que nos permitió que Rochi subiera el número uno. Siempre me mantuvo el número uno. Mira, es que todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Mira, todo cambió cuando yo entré con dos discos, doctor, ellos se unían. Se unían los dos para tumbarme y no pudían. Yo les dejé un disco a cada uno. Toma, Donati, coge ese. Puedes repetir y Rochi coge de en veré. Hablamos ahorita, doctor. ¿Tú no tienes alguna relación con Donati? No, ese siempre la tuvo conmigo desde el principio. Por eso fue que lo bauticé, le cambié el nombre, le borré su nombre. También, por fresco, porque son gente que uno, a bacanería de varón. Doctor, tú me viste detrás de cámara como que yo era. yo te dije, era vibra. Yo prendió con el Willan de verdad. Él tirando patadas a jugar con el mentolado en la Fori. Yo prendió con el Willan de verdad en su máxima presión para Semana Santa. Le dije, Donati, frename en de Babilon, vamos a hacer una vaina, cabrón, que tú eres durísimo. Me dejó plantado. Y Donati es bueno. Me dejó plantado, doctor. ¿Y por qué? ¿No te explicó? Porque eso es una historia tan larga, en verdad, que yo no quiero ni tocar ni de ese tema. Bendiciones para Donati. Y Donati es un aliado, se lleva muy bien con Roche. Coño, se están dividiendo los nuevos talentos de ahora. Dale. Recuerda que la bebida energizante que yo tomo se llama Búfalo porque me evita taquicardia, está libre de taurina. Te lo voy a decir un millón de veces hasta que lo aprendan y hasta que todas las discotecas la tengan, hombre. Búfalo Energy Drink la puedes tomar con confianza porque no da taquicardia, está libre de taurina y te cuida tu organismo. Búfalo Energy Drink. Yo no sé, yo me llevo bien con pal. Ok, ¿cómo te lleva con J1? Que te lo he mencionado varias veces. Jiggy mío. Jaiset. Niísimo. Papa Taiga. Niísimo también. Polo Joa. También el Polito. Polo Joa está haciendo su diligencia también, me gusta, me gusta. Vayan a ver lo que el loco lo aprende de verdad. Sí, Polo Joa. Eh, me falta gente. Eh, Jisi. El Jisi, el Jisi, el Jisi. Anda al diablo. Yo lo entiendo al final porque oye lo que pasa. Cada quien tiene que tener un cartón que atender y cómo representar, tú me entiendes. En ese síntema yo solo entiendo a él pero Jisi lo que anda es dándole careta a la gente. Para que usted declara, doctor, yo no ando hablando para buscar view, doctor, que yo estoy número uno. Yo estoy diciendo las que... Pero como careta, bro. Anda fingiéndole careta a la gente, bro, que si, cuando tú doblas otras vainas. Manito, ese tigre me dejó tres veces plantado, a mí también. A mí es que más me plantan, manito. Ah, pero es que más te plantan. Ve, que el bacano soy yo. Eso la gente no lo sabe y cuando me ven hablando duro piensan como que yo no ando buscando view, yo estoy cogiendo 300 mil views por día, yo no ando buscando view. Ok. O sea que tú, para llegar a ser el número uno y el número tres y tener dos canciones en el top, tú tuviste que aguantar... Filas de vainas pegados. Sí, pegados. Pegados, que no me pueden venir completamente porque desde que yo me pegué yo no le bajé nunca. Sí, no le ha bajado, ¿verdad? Tú siempre te hago ahí. Pegados en el top. Cada vez que yo le hago el top siempre te el nombre tú y yo te hago por ahí. Tres y cuatro canciones. Sí, es verdad. Deja los Rulay, Lola, Talindo Patrola. Siempre estoy ahí con cuatro y tres. Sí. Entonces, luego pegados tú vas a aguantar pilas de vainas. Normal y yo qué... Música todo frío. ¿Cuál es el paso tú vas a dar ahora para que se siga trabajando? Porque hay algo que te voy a mencionar y es que yo entro a tu Instagram y veo y veo que Mestizo is back a pesar de que tiene la canción número uno y número tres, ¿verdad? Tiene 48 mil seguidores. Eso es así y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Acuérdate que cuando yo me pego con Willan, yo vengo de una pegada anónima como compositor de La Roma con la Dol. Cuando hago el Willan con la misma Dol que prende el disco, quien coge el camareo fue la Dol. Sí, es verdad. Se pegó la imagen de ella. De la Dol. Entonces, ahí yo perdí tiempo pero nunca le bajé. Entonces, ahora estamos trabajando eso. Ya entendí. Que igual con la de Braulio que tú me mencionaste. Esa me dio un plus. Te dio un plus. Esa me dio un plus. Pero, Más a lo que es la imagen. Aún hace la imagen. Y el nombre. Oh, Metizo. Ya, sí. Porque yo había escuchado de Metizo pero lo vemos poco. La gente de la calle sigue en mi llama, doctor. ¿Es verdad? Oh, Metizo. Oh, Metizo. Oh, Metizo. Sí. Verdad, loco de él me dio ese plus. ¿No te ha pasado que tú has estado en un sitio donde estás hablando de una canción tuya y como que hay gente que la estás gozando y no sabes qué eres tú? Uh-huh. Pila. ¿Cómo se siente eso? Ya no. Te tiraste un día para espalda y te sientes en espalda. Ahora no. Antes sí, ya no. Antes sí. Ahora a la gente le llega. A mí me gusta eso. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo estudio mucho eso. Veo lo que la gente opina del artista. Y el comportamiento de la gente cuando suena la canción. Cuando suena la canción. O sea, yo estudio mucho, tú sabes. Entonces, yo me le colaba infiltrado porque sabía que iba a llegar un tiempo que ya yo no iba a poder hacer eso. Entonces, en esos tiempos yo aprovechaba y veía cómo yo le caía a la gente musicalmente. Y ahí empezaba a estudiar otra cosa que yo no sabía que tenía mal y que por estar haciendo eso me di cuenta y tuve que arreglarla. Ah, canciones. Por ejemplo, hay una canción que esto lo van a entender poca gente. Él me va a entender. Es una canción que está muy en alta y hay una parte donde la canción como que baja. Y que tú sabes que el DJ que me está escuchando sabe que en esa canción ya es la parte donde tú tienes que mezclar la canción y quitarla. Y quizás cosas así tú estudiabas. Es que yo siempre traté de estudiar lo amplio. La música es muy amplia, doctor. Tú sabes. Y el que se enfoca nada más como en una área no está haciendo nada porque es muy amplio. Entonces, cuando inclusive, por eso fue que traje lo nuevo del dembow, lo del cinquí. Porque antes de yo ponerme ese dembow, yo duré dos meses metido en todos los teteos de la República Dominicana. Escuchando todo, a ver cómo está. Estaba poniéndome ruling. Es una cosa que más me ha caracterizado a mí porque yo hablo en doble sentido. ¿Doble sentido? Siempre, para eso mismo. Mira, si tú te fijas, los dos últimos temas en la emisora te lo ponen entero y no lo censuran. Primero se puede repetir y lo dejan tejido hasta el dembow, porque hay niños, hay gente adulta, hay gente que no tiene la misma clase que otros y consumen esa música en diferentes sitios que estén en la vida y hay que acabar para todos los públicos. Aquí, aquí a lo que yo tengo mil años diciendo. Sin perder tu esencia. Se podía, se podía hacer música buena, música del momento limpia. Sin tener que ser vulgar. Exacto. Lo dije un millón de veces lo dije eso. Mira el ejemplo aquí. Un millón de veces lo dije. No tiene que ver con que tú digas que quieras ser un santo, porque hay gente que cree y que no, porque yo hice música buena. Yo hice música limpia, pero cuando yo te amo con una guitarra, aburrísima y malísima la canción. Malísima. Nada más habla de amor, pero es malísima la canción musicalmente. Entonces el tipo te está haciendo música buena, música dura, que se pega, pero sin la vulgaridad. Y de verdad, loco, te lo agradezco. No, y te digo algo, al final, eso no lo va a cambiar a los dos. Nadie va a cambiar eso. Eso es decirte siempre, porque son las generaciones. Sí, pero hay una cosa con la generación. Tú también eres de esta generación. Pero si tú no la educas desde antes, obviamente que te va a salir ruido. Pero que no podemos que toda la canción, en un momento aquí toda la canción decía Chapeadora. Ahora en todo lo de Mbode, aquí el de 30, el peine, ya lo pongo, la molly. En un momento la molly, la pantalla cae, yo qué, como que se coge con lo mismo siempre. Sí, sí. Tú sabes, y este, 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 de Mbode ahora, lo que ha traído algo diferente es que el cantadito, que, por cierto, el cantadito fue usted también, profesor. El cantadito es lo de Mbode. Porque el de Mbode en un momento era rapeado. Sí, pero no, eso es una voz, una voz alterna, una voz mía que tiene un personaje que se llama Raimi. Está bien, pero ¿alguien hizo eso antes? No. Ok. Yo, parece, no, yo estoy pensando para atrás, porque yo, por ejemplo, recuerdo Uba Bombón y Uba Bombón en medio rapeado. Como Uba, está un poquito. un cantadito. Uba Bombón, pero no el mismo cantadito que estamos hablando aquí. Que lo mismo es otra voz. Sí. Lo mismo es otra voz. Eso fue de la boca tú mismo. No, pero tú tienes un filtro, una vaina, tú tienes un filtro ahí en la garganta. Tú estás lindo, pa, qué lindo, pero tú estás lindo, pa, pero guau, qué lindo. Tú me has visto en vivo, doctor. ¿Qué pasa? Una cosa, una cosa. ¿Súper nuevo no ha dicho nada? Él estaba en vaina luego los otros días y yo súper nuevo, mijo. ¿Y qué te dio? De por Dios. Creo que te pasa. ¿Qué dio él? Primero, en una entrevista, creo que fue con el doctor de Anthony Quinn y de metal, dijo una vaina que yo dije que andaba que sí, ok. Y después, en un live de Leo, yo comé, oye, vuelve y me pasa lo mismo por lo bacano. Vengo allí y comento, Leo, voy para allá grabar con el loco. Me pone él, dale, dale, ven, pero no traiga la voz mía. Ven con la tuya. Doblaste en una. Y yo le di así en el sato. En el vaina lo mina. Normal. Coyo, súper nuevo, mar. Normal, porque tú tienes que calcularlo bien. Tú escuchas que esa es tu voz, ¿verdad? Ok, esa es la única voz que tú usas para cantar. Yo tengo tres. ¿Qué necesidad tengo yo de en mitad tu voz? Si la gente me la está capeando es porque suena distinto. Sí. Yo lo que siento en ti es un de envocero que no quiere ser común. Ya. Es que fue un rapero que entró, ¿Me entiendes? De la mata. Sí. Raperos de la mata. De la mata. Ah, pero ¿y con quién yo me escribí, doctor? Fue con Fotel y Cirujano y Monquibla y Lápiz. Ahí mismo, ahí mismo, que no fue de que yo lo escuché en mi casa con un radio. Era que yo salía de mi casa y estaban en la esquina. ¿Me entiendes? Ya. Fue un rapero que entró. No es lo momi. Entonces, esa influencia tuya viene de ti que eres pesado. ¿Me entiendes? Yo tengo un 5% de todo. De todo y todo. Y un 5% de Kiko. Aprendiste ahí. Tú estabas chiquito, ¿eh? Chiquitito. Y es que yo estoy como desde los 11. 11 años. Disculpen. Ya jodiendo con música. 11 años. Desde los 11, 12. Yo estaba dando carpetas en la música. Ok. Metiso, ¿qué viene ahora? Otro 2x1. El que tú subiste en estos días. Yo subí uno de los dos. Falta otro. Ah, lo tuyo es especial, ¿cierto? Ahora es especial. Es Black Friday. Ya 2x1. ¿Vienen dos más? Vienen dos más. ¿Solo o en colaboración? Solo. Ok. Lo tema solo es porque la... Y seme sincero. Es porque las colaboraciones tuyas, de alguna forma u otra, le han beneficiado más a otros que a ti. Sí. ¿Y? ¿Qué? ¿Tú pensabas que te iba a decir el que más? Sí. Sí. Tú creabas la vaina. Pero que esos son treques. Ok. Yo te dejo pasar esta, pero voy a adquirir esto. Ya. Ya, yo ando así, ¿eh, doctor? Está bien, perdí la primera, pero hablamos la segunda. Te demostraste a ti mismo entonces que tú no necesitas hacer colaboraciones para... Es que el que hace colaboración conmigo la va a prender. Porque yo, en los primeros lugares, es que yo no dejo que el disco salga si no está... Si no me dio el oído de que se va a pegar. Pero es como yo, con el contenido. ¿Me entiendes? Si yo no me dio ese calambrazo, no sale. Hay que seguir pullando. Quítame esto, ponme allí, ponme aquí. No, no, no. Babilón, bájame esto aquí. ¿Me entiendes? ¿Tú vives arriba de eso? Siempre, doctor. Antes de salir una canción, ¿cuántas veces hay que escucharla o cuántos días hay que tenerla? Bueno, mira, yo en lo personal con Babilón hago lo siguiente. Yo grabo con Babilón un ejemplo ahora. Él saca el demo, me lo manda, se queda con él también. Entonces, él en su casa, cuando llega allá, que se baña, prende una bocinita que él tiene, yo me pongo mi audífono y nos escribimos, dale, pola, y la ponemos simultáneamente y la depuramos. Entonces, cuando terminamos de depurarla, entonces, él me dice lo que él le sintió que había que arreglarle y yo le digo lo que él le sentía que había que arreglarle. Muchas veces coincidimos porque el loco y yo tenemos una conexión, somos como el yin y el yang. Muchas veces, cuando él dice lo que él va a decir, era lo que yo iba a decir. Ya. Y siempre coincidimos por eso y por eso es que estamos fallando, fallamos poco. Yo creo que todavía no he fallado con el loco. ¿No me he fallado? Y Pablo no me ha fallado. Bueno, me encanta tener conversaciones contigo, ojalá que no sea la última vez. Aparte de que no solamente con él he pegado canciones, he pegado canciones con Leo, con Zula, con B1, con Kiko, con todo. Pero tú vas con la misma métrica donde ellos, mira, vamos a hacer esto, vamos a ponerle esto. No, porque cada quien, ellos me reciben con una temática, una métrica, una estructura de ellos y yo lo que hago es es que me adapto a la de ellos o hago que ellos se adapten a la mía. Sí, pero siempre fluyendo. Nunca que yo vengo a decir que con una maceta vamos a hacer esto y que no. Siempre fluyendo. Ya. Bueno, Mestizo, gracias. Tu Instagram. Mestizo is back. En todos lados. Ok. El artista, el embosero, rapero. El rapero que canta de embos más pegado del momento. Mundo Cargo RD te la pone fácil. Ahora viene diciembre, se puede comprar la ropa de diciembre por internet y Mundo Cargo te facilita la forma de que tú puedas obtener eso que tú compras por internet rápido, fácil y a un precio manejable porque te libras de los cargos en Estados Unidos. Nada más tiene que pagar lo de aquí pero lo de allá llegan nítido. Mundo Cargo RD más fácil. Ya yo compré par de cosas. Mira esto lo compré yo por ahí. Me llegó rapidito. En dos días ya está aquí. Rápido con Mundo Cargo. Mundo Cargo que tiene sucursales en todo el país. Así que pendiente que Mundo Cargo está puesto para ti. Envíenlo a los tigres míos para Colombia con Castel Tours y todo bien. Gracias a todas las personas que me escriben siempre doctor gracias por referirme a Castel Tours. Me fue bien con mi esposo me fue bien con mi pareja me fue bien en familia. Castel Tours una agencia súper responsable y yo me hago responsable de decir que ellos son responsables porque yo yo he viajado varias veces con ellos a Colombia y de verdad la experiencia ha sido magnífica. A cualquier lugar de Colombia y no solamente Colombia se están expandiendo los viajes a otros países gracias a nuestra gente de Castel Tours. Mestizos is back gracias bro de verdad. Doctor gracias a usted en verdad que yo disfruté demasiado este conversatorio. Yo siento que nos quedamos cortos pero yo sé que va a haber otra oportunidad de seguir. Claro que sí. Claro que sí. Gracias Mestizos de verdad de corazón y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Gracias Mestizos Gracias Mestizos